¡Viva Cuba Libre! Se conmemoraba un año más de la pérdida físicamente de Cheri, de nuestro querido hermano Cheri. Que aunque él se haya ido físicamente, nos recordamos de él con mucho cariño. Le agradecemos muchísimo que prestó su tasa para la sede nacional de Un Paco en La Habana. Su activismo como periodista, su activismo y luchador incansable. Siempre estuvo presente en todo, hasta su casa fue asaltada y no se doblegó a esta dictadura ni a esta tiranía. En este momento vamos a ponernos de pie y vamos a un minuto de silencio a nuestro querido hermano Cheri. Quisiéramos también en este duelo de Cheri agradecerle mucho a nuestro hermano por todo lo que hizo. Y la ayuda que nos prestó a todos los hermanos de La Un Paco. Bueno, por lo menos a mí, a Melquipaure, a las células de José Martí, más todas las demás células. Él prestó muchísima ayuda. Te agradecemos hermano Cheri, donde quiera que estés. ¡Viva La Un Paco! ¡Viva! ¡Viva La Un Paco! ¡Viva! Hasta siempre hermano. ¡Viva! 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 ¡Viva!